En este momento contarles a la comunidad de Barranca Bermeja que nos encontramos realizando la actividad de mantenimiento que consiste en el lavado del tanque de almacenamiento principal. Esta actividad se desarrolla con el equipo y el recurso humano de aguas de Barranca Bermeja en el cual se retiran todo ese tipo de impurezas que tiene el tanque de almacenamiento y paso seguido hacemos todo el proceso de desinfección de esta estructura. Es importante que para realizar esta actividad se hace necesaria la suspensión del servicio teniendo en cuenta que es el tanque de almacenamiento donde se bombea el agua para nuestros usuarios.